Ando en el Impala y no me van a dar los Polinesios El Donny Montana pero de Dominicana negra Ando en el Impala y no Vamos a darle fuego La Jordi quiere sexo Manda a buscar los cueros Aquí no sobre el dinero Tenemos miedo Vamos a darle fuego Oh, oh, vamos a darle fuego Oh, oh, no dejemos que se apague, no No dejemos que se apague, no El Tony Montana de Dominicana Ando en el impala moviendo los pelos Los flecos los polis que a mí no me paran Tenemos la grasa que a ti te repala Tú quieres frontearme pero no te sales, nigga Te voy a dar clases de cómo esto se hace, nigga Ando en el ojo Ando en el ojo Ando en el ojo Vamos a darle fuego La Jolie quiere sexo Manda a buscar los güeros Que no sobre el dinero Tenemos miedo, no, no, no Vamos a darle fuego Oh, oh Vamos a darle fuego Oh, oh No dejemos que se apague, no No dejemos que se apague, no Oh, 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 oh La misma monotonía que saben de pan y versión Le falta la musa que tengo, soy la creación La Chapí moviendo la chapa a los tigres el blog Oh, oh, oh soy de Calle Co. El que sé soy yo, el que sé soy yo, el que sé soy yo, el que sé soy yo. No saben hacerlo como yo. Intentan ir lo que hacen, pay. Ay, teme yo, teme yo, teme yo, teme yo. La música corre por mis penas, nega, dueño en la calle y de la discoteca, nega, la nueva amenaza, nega, nega, que sé soy yo, el 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 que sé soy yo. Vamos a darle fuego, oh, oh, vamos a darle fuego, oh, oh, no dejemos que se apague, no, no, no dejemos que se apague, no, oh, oh. Oh, 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 oh. So, como es la musa, la música, yo vivo dentro de mi, sigo abusando en cada kip, mientras Drume sigue haciendo el beat, explotando botella en el B&B. Yo seré feliz, cuando mami me diga a mí Te vi tantas veces que te lo repetí Que yo lo iba a lograr, y que confiar en mí Que no piense en parar, todavía estamos aquí Y nadie a mí me subestima, le doy en el pecho el enemy Sigo rompiendo tarimas y haciendo mi público feliz ¡Suscríbete al canal!